¿Cuáles eran los requisitos? Me hicieron, tenía que traer, tuve que traer el título de apartamento, yo tengo, de la casa, de todo para poder abrir una cuenta. Y me dicen que si yo voy a transferir algo que son 50 dólares una transferencia por internet. Bueno, pues cumplí con todos los requisitos y los traje y deposité dinero. Hice la transferencia, me cobran los 50 dólares, pero yo deposité para dejar un balance por encima de 500 para que no me saquen 10 dólares todos los meses. Porque al menos de 500 le sacan 10 dólares. Oh, sorpresa. A mí no me sacaron 10, a mí me sacaron los 10. Me cobran la transferencia y encima de eso me cobran, me sacaron 347 dólares. Y ellos lo justifican que eso es de impuestos, que hay que pagarlo, pues yo retiré antes de los 30 días el dinero, que tenía que dejarlo más de 30 días. Oh, hijo de tu madre. Entonces, ¿por qué los empleados no se lo dicen a uno? ¿Por qué no le dicen a uno? Si usted le hace la transferencia de una vez, nadie me lo dijo. Nadie. Oiga, esta es una institución. Parecen de IPLD. Manuel Grullón, hijo de tu madre. Manuel Grullón, madre. Ladrón. Maldito delincuente. Y juega de tu familia. Estafando a este país, robándole al infeliz. Maldito ladrón. Y juega de tu madre mil veces. Maldito, viene podrita, hija de tu madre. Dios te lo tendrá que cobrar, hija de tu madre. Juega de tu madre.